hace 12 años atrás aquí pasó como en la historia original ya saben cuando van insiste en quitarle la espada a meliodas pero recibe un espadazo que eso lo dejó cicatriz presente se podía ver a golius quitándole la espada a meliodas pero este mismo sostiene otra vez su espada y levantarse de la cama así sorprendiendo a los presentes incluyendo a golius este mismo sale corriendo como cobarde al ver a meliodas con un signo algo extraño en sí frente lado derecho oye señor meliodas es usted verdad háblame dijo elizabeth en eso meliodas voltea y dice elizabeth y han puerquito como están dijo el rubio estamos bien y me alegro que hayas regresado dijo la peli gris joe sí pero me llamo puerquito oiga en dónde estamos dijo el pelo rubio elizabeth estamos en la aldea de malí y está cerca de la prisión baste y el que nos atacó dijo y preguntó meliodas esta historia sucedió después de que goku perdiera en el torneo del poder en su mundo para luego los senos amas le dieron una segunda oportunidad de vivir una vida nueva a cambio de sellar casi todo su poder en donde en su nueva vida el saiyajin se enamoró unos meses después de la primera mujer que vio y conoció es una maga muy bonita y muy sensual llamada merlin un miembro de los siete pecados capitales 10 años después han pasado y no sabemos nada del saiyajin ni de merlin será que goku formará parte de los conocidos siete pecados capitales y convertirse en el octavo pecado o acaso será que ya nunca regresará un saludo Gracias. Gracias. Goulius, Taz al parecer estaba tras Elizabeth y tu espada rota también, y ese doctor loco estaba con él. Así pasando como en la historia original, cuando Elizabeth tocó mucho el cuerpo de Meliodas, cuando Goulius fue encontrado gracias a Hawk, cuando Goulius intentó atacar por sorpresa a Meliodas pero fue en vano, así el caballero Sacro mató al doctor por la espalda, cuando Goulius atacó a Meliodas con una técnica de teletransportación pero no pudo darle ni un golpe. Pero el rubio le lanzó una patada al caballero Sacro que con eso pudieron escapar mientras este mismo dice, podrán escapar pero no esconderse, dijo Goulius en eso dice una voz, encapuchado, así que tú estás causando problemas a ese tal Meliodas. En eso el caballero Sacro voltea y dice, ¿quién eres tú? Pregunto el caballero, encapuchado, ¿eso a ti qué te importa? En eso Goulius se lanza contra el encapuchado pero este mismo lo esquiva, en eso el caballero recibe un fuerte golpe en el estómago que lo hace arrodillar. Encapuchado, ¿no eres rival para mí? Oye, ¿qué te parece si me uno a ustedes y les ayudo a matar a Meliodas? Un, bien me parece una buena idea, dijo Goulius a un arrodillado. Encapuchado, no, claro que no, solo bromeo y solo busco algo que no entenderás jajaja. Esto último lo dijo con una risa un tanto de maldad pero dice otra vez, pero te advierto algo, ojalá ese tal Meliodas te derrote y reúna el pecado que tienen en esa prisión, dijo otra vez el encapuchado. En eso Goulius agacha la cabeza, preparando un golpe sorpresa pero se sorprende que el encapuchado ya no estaba. Goulius, ¿dónde se fue? Se preguntó muy sorprendido y mirando hacia los lados. Bueno hasta aquí pasaría como en la historia original, cuando Meliodas hace una trampa para Goulius este mismo cae y Meliodas baja donde se cayó el caballero así el rubio ataca al caballero, mandándolo a volar para fura de la casa donde se encontraban, después el caballero escapa con su invisibilidad hacia la prisión Baste. En eso Elizabeth se marcha hacia donde estaba el doctor, así pasando ese momento triste que ya vimos, cuando Diana aparece frente a Meliodas, Elizabeth y Hope pero la gigante sería manipulada por el caballero sacro llamado Ruin, es un miembro de los colmillos bizarros, así el rubio corre juntos a los demás para en eso encontrarse a dos campesinos que caminaban por ahí para luego Meliodas ser también manipulado por Ruin, así peleando con Diana creyendo que es Ruin, para luego aparecer Friesa que dijo, que es hora de entrar en escena, luego nos ubicamos en la prisión Baste con Jericho que estaba en ropa interior. Señor. Señorita Jericho que le pasó porque está así? Dijo un caballero mirándola algo sonrojado. Jericho. No importa traiganme mi armadura de repuesto, pero corran. Tras el pecado de la avaricia ha escapado. En eso todos los caballeros presentes le mirarían con sonrojo y uno se le salió humo por la nariz en señal que le gusta lo que ve XD, mientras que en un momento Jericho movió un poco sus pechos 7u7 y dice, Jericho. Dense prisa a estúpidos. Dijo la mujer enojada. Mientras dijo eso, todos se fueron corriendo pero alguien miraría esto en un lugar oscuro del lugar. Jericho. Maldito. Maldito seas. Así Jericho recordando cuando Van le alzó desde su cabeza hacia una pared para después quitarle su armadura ya que le gustó lo que tenía puesto, pero no quería ver la desnuda XD. Jericho. Maldito zorro. Recuerda lo pagarás con sangre por esto. Pero en eso escucharía una voz. Tranquila caballera no lo odies, ya que donde hay odio habrá amor poco a poco, dijo un encapuchado caminando hacia ella. Jericho. ¿Y tú quién eres? Preguntó la mujer. Eso no te incumbe, dijo el encapuchado. Jericho. Entonces qué carajo quieres. Solo vine a visitar este lugar, y verdad que bien te ves así, dijo el encapuchado. Jericho sonrojada. Gra. Gracias, quise decir largo de aquí. Oye tranquila, y yo que quería traerte tu armadura de repuesto, dijo el encapuchado. Jericho. En serio lo harás, bueno si lo haces yo me disculpo contigo. Chas. Se escucharía un chasquido de dedos generando que aparezca la armadura de repuesto de Jericho. Encapuchado. Bien ahora póntelo y discúlpate. Así Jericho se pone su armadura de repuesto para luego decir. Jericho. Bien discúlpame, pero dime quién eres. Preguntó la mujer. Pronto lo sabrás pero aunque para eso, ya estarás muerta o tal vez no. Un no lo sé pero nos vemos Jericho, fue un gusto hablar contigo, dijo el encapuchado mientras se iba caminando hacia una parte oscura de la prisión. Jericho. Oye espera cuál es. Pero el encapuchado ya se había ido. Esto dejó con preguntas a Jericho pero aún así quería matar a Van. Con Van. Este se encontraba probándose la armadura de Jericho, pero se da cuenta que no le quedaba en eso aparece un caballero sacro llamado Yud, o algo así, para luego Van caminar por su lado pero sería atravesado con una cosa parecido a una daga. Con Meliodas. En otro lugar se podría ver a Meliodas y Diana aún peleando por causa de ruin, pasando como en la historia original, cuando aparece Friesa para atacar a Elizabeth, o que a los campesinos, atacando con un enjambre de insectos pero Friesa decidió atacar al pequeño campesino en eso Elizabeth se metió a salvarlo pero después de salvarlo el pequeño se convirtió en el caballero ruin. Imposible, tú eres el responsable de que ellos actúen así, dijo Elizabeth. Ruin. Ja ja ja, los pecados capitales son como niños ante mí. Regresalos a la normalidad, decía Elizabeth. En eso Elizabeth sería levantada por el cabello por ruin y golpeada en el estómago con la rodilla del caballero en eso Hulk se lanza contra ruin, pero sería golpeado en la nariz por el bastón del caballero ruin. Ja ja, mientras hablamos los pecados siguen peleando, pronto uno morirá, diría ruin. En eso escuchan una voz. Lo dudo mucho, dijo un encapuchado. Ruin. ¿Y tú quién eres? Encapuchado. Eso a ustedes no les incumbe estúpidos caballeros sacros o lo que sean. Ruin. ¿Qué dijisteis maldito? Lo dijo lanzándose contra el encapuchado pero este mismo lo esquiva y le da un golpe en la espalda a ruin. Este mismo cae de rodillas. Encapuchado. Bueno ya me voy, solo vine para quitarte esto. Lo dijo mostrándole la campanita a ruin que estaba cabizbaja en eso. Este mismo lanza un ataque sorpresa pero el encapuchado ya no estaba. Ruin. ¿Qué dónde está? Bueno ya no importa ahora te mataré princesa Elizabeth. Lo dijo levantándose y caminando hacia Elizabeth a punto de darle un golpe pero sería detenido por Meliodas. Así pasando como en la historia original cuando Meliodas rescata a su amada Elizabeth junto a tiempo, cuando Diane quiere pelear con Friesa, así Meliodas humilla a ruin de unos simples golpes. Cuando van adentro de la prisión Bars te mata al caballero con su misma cuchilla o daga. En eso vemos a Friesa siendo pisada por la gigante Diana si la caballera siendo derrotada de una simple pisada. Diane. Eso fue fácil, bueno vamos a la prisión Baste, ahí está nuestro próximo pecado y enemigos pero no puedes ir así. Elizabeth. Supongo que no, admito que no tengo ni un poder real, ni resistir golepes, ni pelear frente a frente a un caballero sacro y que estuve a punto de morir, que por si no fuera por ese encapuchado que nos salvó a Millahawk. Lo dijo con una voz muy triste. Diane. No digas eso y encapuchado. ¿Dónde está? Yo no lo veo. Él se fue así nomás, solo quería quitarle la campanita que tenía el caballero, creo que trataba de ayudarnos y lo hizo ya que los liberó de ese hechizo, dijo Elizabeth triste. Vaya al parecer ese encapuchado sabía lo que hacía, bueno te llevaré en mi mochila pero será un viaje muy movido, dijo Diana. No importa solo quiero ayudar por lo menos en algo, dijo Elizabeth muy decidida. Así pasando como en la historia original cuando el campesino intentaba escapar pero fue detenido por Hawk y Diana lo amenazó para que diga en qué lugar de la prisión se encuentra Van. Unos momentos después se encontraba Meliodas y compañía así entrando a la prisión. En eso aparece afuera de la prisión, Jericho con unos cuantos soldados y Goulius este mismo tenía una cuenta oscura para después lanzarlo contra el suelo creando una especie de humo oscuro que rodeó todo la prisión baste que según él es una barrera indestructible, en eso escuchan una voz. No me parece que sea indestructible, dijo un encapuchado atrás de los presentes. Jericho. Tú eres de la otra vez, ¿qué es lo que quieres? Goulius. Tú otra vez encapuchado. Sí, soy yo y no me parece que sea indestructible, solo parece un humo oscuro rodeando la prisión algo simple en verdad, dijo el encapuchado. Jericho. ¿Qué dices, solo eres un hablador que no sabe lo que dice? Bueno, entonces ya me voy, dijo el encapuchado caminando hacia otro lado. Jericho. No te irás así de fácil, lo dijo lanzándose contra el encapuchado, pero este mismo desapareció de la nada sorprendiendo a todos del lugar. Hasta aquí pasa como en la historia original, cuando sacan de la prisión y siendo metida en la mochila de Diana a la hija del doctor que atendió a Meliodas, para luego aparecer van enfrente de él así estos se saludan pero causando destrozos en la prisión para luego jugar a unas vencidas, así destruyendo todo la prisión baste y el campo que puso Goulius así los presentes sorprendiéndose por el hecho pero en eso todos hicieron una retirada. Para después Meliodas y compañía entregar sana y salva a la hija del doctor ya mencionado, en eso entra Meliodas y Houca a un cuarto para en eso asombrarse que el doctor aún sigue con vida así este mismo agradecer al rubio con una comida. Unas horas después se podía ver a Meliodas presentar a Van el zorro como el pecado de la avaricia este mismo dice de cómo conseguió la ropa que tiene cuesta como todos conocemos, en eso Van se sorprende al ver a un cerdo que habla y confunde a Houca con King, pensaba que lo convirtieron en cerdo. Unos minutos después se podía ver a todo comer muy rica la comida del doctor. Van se embriaga y es llevado por el lomo de Houca en eso Diany se hace digamos amiga de Elizabeth, en eso miran los presentes como el cielo de Britannia es llenado por estrellas fugaces que pasaban muy rápido y en forma de cruz. Cuando estrellas fugaces crucen el cielo formado una cruz, Britannia atravesara su momento más oscuro, es prueba pasada plasmada de tiempos ancestrales y dice el inicio de una guerra santa entre la mano días de las luz y el linaje de la oscuridad, dijo el doctor mirando el cielo de noche mientras estrellas fugaces forman una cruz. Continuará. Espero les haya gustado el capítulo 13, como ya dije anteriormente, que adelantaré muchas escenas para no aburrirlos, y dejaré un comentario fijado para saludar en el siguiente capítulo, Hiltunder. Meliodas y Diany ya reunió a Van. MMM, me pregunto si ya entraron en acción, dijo un pequeño levitando y abrazando algo parecido a una almohada, él es de pequeña estatura, pelo color café y ojos casi del mismo color. Hiltunder. No traiciones mi confianza que he depositado en ti, King.